Más alto, más bien picada, mire. Hay que esconderle ese rabo. Yo no lo voy a hacer en tu estilo. Yo voy a iluminar un chico contraplanito para que le dé brillo lo que viene. Porque ahí no se nota con el cine. Está bien, pero una... Si, no, está nítido. Es para que tu veas el bala atrás por el foto. Te voy a matar una foto. Y se muera. Mírenlo. En Instagram hice un mismo video que hice. Que hice así. Óyeme. Él agarra el de Leo y hace otro restaurante. Ahí se me oye Leo. No, no, que la crítica se mantenga constructivo. Constructivo? Pues nada, estoy construyendo un problema. No, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, eh. ¿Tú crees que te vamos a mirar a mi luz? Es como un D, se lo vamos a poner. Ay, verdad. Ay, es tremendo. Ah, no, es tremendo. Es tremendo. ¿Vas a pasar por aquí? Te voy a durar demasiado rato. ¿Eh? ¿Eh? Un poco más tú termines ya, mamá. Un poco más tú termines ya, me quedo ocupado. Ahí estoy grabando. Un poco más tú termines ya. una semana después de que traes la opinión pero vamos a ir matando ¿cómo se ponen? ¿cómo se ponen?